Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo cómo han estado las condiciones durante este sábado sobre nuestro estado. Bueno, cielos mayormente nublados en el norte del estado, Dallas con máximos solamente en los 64 grados. Aquí en San Antonio, cielos mayormente nublados, máximos en los 71 grados. Pero miren, en Houston todavía está lloviendo, el frente se ha quedado estacionario sobre esa región. Y la temperatura máxima en Houston ha alcanzado solamente los 72 grados. Cielos mayormente nublados el resto de este sábado. Mañana domingo, cielos parcialmente soleados durante la mañana y la tarde. Pero las lluvias y tormentas estarán regresando nuevamente a toda nuestra área a partir del lunes en la mañana. Esas tormentas fuertes sobre nuestra región van a producir lluvias intensas nuevamente a inicios de la próxima semana laboral. Todo eso asociado con un sistema de baja presión que se va a estar acercando desde el norte de México. En cuanto a las condiciones, resumiendo, esta próxima madrugada, cielos mayormente despejados en San Antonio. La mínima va a estar descendiendo hasta los 57 grados. Y mañana domingo, Día de las Madres, aprovecho para mandarles muchas felicidades a las madres que nos están viendo. Vamos a tener excelentes condiciones en San Antonio. Cielos parcialmente soleados. La temperatura máxima alcanzando los 81 grados. Y si usted piensa viajar sobre nuestro estado o alguna ciudad al norte del estado, específicamente en Dallas, para reunirse con su familia. Mañana vamos a tener cielos mayormente soleados, 77 grados de temperatura máxima. En Houston y en el sur de nuestro estado, las máximas estarán entre los 80 y 83 grados. Y aquí en la ciudad de San Antonio, como les dije, condiciones bien agradables. En cuanto al pronóstico extendido, iniciaremos la próxima semana laboral el lunes con un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas en San Antonio, en todo el sur de nuestro estado. Esas lluvias y tormentas continuarán con nosotros hasta el miércoles. A final de semana, condiciones secas y temperaturas máximas alcanzando los 86 grados. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.